Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a una partida de Overwatch En Twitter he estado preguntando los últimos 3 días Que es lo que quieren que suba al canal Básicamente Y por alguna extraña razón siempre gana Overwatch Y bueno, básicamente vamos a jugar el modo semanal Esta vez Básicamente consiste en héroes misteriosos Y trata de que Te metes a un modo de juego Y el mismo juego te da los personajes A los que tienes que utilizar Así que aquí no hay ventaja Por usar a tu personaje Pues más fácil o así Y bueno, básicamente es eso Vamos a hacer un corte y nos vemos en la partida Ya estamos en la partida chicos Me tocó Symmetra en un ataque Lamentablemente así son las cosas Así que No sé como pueda No sé como podamos Podamos ayudar A ver que me pasa hoy En serio que no sé que me está pasando No sé como podamos 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 ayudarnos Podemos ayudarnos LOL Esta tipa LOL 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 Fue salir y comerme una orbe de la discordia Eh, vamos Vamos, 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 vamos Ok, ok, ok Con tranquilidad Con buena letra Y de buena gana Vamos a ganar esto Vamos, aumentame el daño Gracias No, no, no Aumentame el daño chiquita Chiquita aumentame el daño Buena, 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 buena Eh, alguien necesita escudos Lo bueno de Mercy es que Es que Dios ¿De dónde nos atacaron? No me di cuenta Eh, lo que está diciendo Lo bueno de Mercy es que puede subir el daño Y puede subir la vida Es algo que ningún otro support tiene Y su desventaja es que sube la vida solo a una O sube el daño solo a uno No como otros Que pueden A ver, ven ¿Tú todavía tienes tu armadura? Oh, oh, oh Bolitas, 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 bolitas Bolota Bolota Oh, en serio Tenemos que Eh, eh, eh Tenemos que tomar este punto En serio, en serio Vamos a robarles la vida No Ya se la robó antes Perfecto, lo mataron Eh, con esta mujer No puedo hacer mucho Que digamos Y hay una torreta Dios No, 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 no Necesito, necesito sacar la ulti Para abrir el portal Y por acá hay una vida Estoy seguro Aquí está O sea, ya no estaba tan equivocado Y saben qué voy a hacer Voy a empezar a poner torretas Aquí Sí, sí, sí Aquí, aquí adentro Para que ¿Para qué? No, 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 no Perfecto, 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 perfecto Portal, 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 portal Aquí está el portal Espera, espera, espera Espera, espera, espera Niño, niño, muchacho Muchacho, no, en serio No sé cómo aguanté tanto No sé cómo aguanté tanto teniendo a este personaje Menos pude abrir el portal, pero lo destruyeron Ah, ya de una tracer, en serio Dios, Dios, Dios Ya fue un momento de tensión y me tocó Perfecto, esta mujer me gusta mucho Y aparte Zulky es de las mejores Así que vamos, vamos, vamos Y con esta puedo tomar el objetivo Todos los juegos, yo, ay, perdón por gritar No sé por qué hago eso Me exalto, me emociono En la mayoría de juegos yo estoy siempre Bueno, siempre me gusta ir por el objetivo Y obviamente aquí no es la excepción Vamos a matar a este hombre Le subieron el daño a D.Va Antes no estaba así Y por mí está perfecto Ya que Ya que Óyeme Respeta Uy, lo mató Torbollón, perfecto Eh, como estaba diciendo A mí me gusta mucho este tipo de personajes Y aparte me gusta más ir por el objetivo Todavía más Oye Vamos a absorber un poco de daño Y, ¿saben qué? Ua, papá, papá Por aquí tiene que haber vida Aquí estamos Claro que sí, señores ¿Y dónde está esa Widowmaker? Widowmaker Ven con mamá En este caso sería papá En este caso ¿Dónde están? Aquí estamos Mi buen No, vas a matar al nanito Perfecto Vamos a absorber un poco de daño Y tú, Rote Nos vas a ir Me dice Hija de tu madre ¡Ey! ¡Ada, me quedó el ninja! Alguien, ubíquelo, por favor ¿Dónde quedó el ninja? Otra Diva Hay que destruirla rápidamente Lo bueno de esta De esta mujer Es que tiene balas Ilimitadas Literal Ilimitadas Muchachos O sea, nada Miren, puedo irme así Prácticamente Pero eso no sería No sería legal Sería muy Muy puerco Muy sucio Y como dije ¿Qué son esas torretas? Ok Ok Vamos a destruirlas Y ahora ¿Por dónde nos atacan? ¿Por dónde nos atacan? ¿Destruir las torretas? ¿Un Yunkat? ¿O qué es eso? Una Zaira No, 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 no Por favor, no es momento No es momento, no es momento Vámonos, vámonos, vámonos Que si me destruyen la torreta ahorita y muero Eso sí sería una complicación Dios, nunca había visto eso Alguien con escudo Y para turmo más escudo A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Es hora de ¡Aaah! ¡Quiero morir! No matamos a nadie ¿Por qué ese tipo tenía ese escudo? Maldito Pero bueno Perfecto Está bien Está bien Porque al menos la atacamos Y vamos a absorber todo el daño ¡Oh, oh, oh! Ese tipo nos dio armadura Así que hay que aprovecharla Díjense ¡Dé, dé, 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 dé Es que estoy tanqueando yo Estoy tanqueando yo porque obviamente no tenemos tanques Pero tampoco puedo tanquear así que digas ¡Ostras, Willy! Vamos por esa mujer Ya que es la que tiene que morir primero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok La tengo, la tengo, la tengo No te los vas a ir Tú eres la que Esta no es Eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Estas dos son las que más daño tienen Y perfecto Los tuvimos Teníamos que eliminar a esos dos Pues básicamente eran los que más Me estaban quitando la armadura Y necesito, necesito vida Pero con Uy, de urgencia Aquí hay más vida Y me, me, me Me está enojando un poquito que nos estén regresando Dios Espero que tengamos un Tengamos un soporte Si aquí está ¡Ey, ey, señaleta, por favor! Estoy médico Necesito, necesito sanación No, no digas Hola Ok, 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 ok Hay que absorber, hay que absorber ¡Hola! Perfecto, una kill gratis Que esto me va a ayudar Uy, en serio no Perfecto Tú, 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 señaleta No, creo que está bailando No sé por qué haces ¡Ay, Dios mío! Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, muerto ¿Y alguien limpia arriba de nosotros? Bien, bien Tenemos un Rengar Con esto ganamos, chicos Se los aseguro Ok, le tiramos esa cosa en toda su cara Y matamos a dos Perfecto, ahora no fue una torreza Pero esto estaba Esto está ganado, chicos Básicamente Así que no hay problema O... Por algún lado O por alguna generación Me empezaron a atacar Ahí hay una Mercy Como saben, todo el tiempo hay que atacar a las Mercy Y esto, como dije Ya está ganado Hay que destruir a esta pipa Que es el tanque Jote Y... Y... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Dios, 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 Dios Hay que empujar Hay que empujar Antes de que ellos nos regresen Merci, 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 merci Vamos, 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 vamos Me están curando Gracias, gracias En serio, se están poniendo de un... De un... De un genio Este tipo De un genio, perdón Se están poniendo de una forma Que no me dejan Ni siquiera Atacarnos Vamos Más Vamos Vamos Oh, en serio Me destruyeron Es que se pusieron las pilas Bueno, no importa Vamos A seguir aquí Peleando Ay, 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 ay No, 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 no Con Zulti no, con Zulti no Quería seguir peleando Pero Vamos Acaba ulti Ya acabó Zulti No, 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 no No, por favor No, en serio No, yo quería Seguir con esta mujer Y vamos 18-2 O sea, estaba perfecto Y ahora A rogar que no nos regresen mucho El punto y ahora somos Widomaker, uy perfecto Perfecto, perfecto chicos, esta partida Es la elegida, la selecta Quieren que la ganemos si o si Y no podemos perderla Ahí se tipo tiró su ulti Pero bueno como digo no podemos perderla Ya la tenemos más que hecha Y más que este tipo Con esta mujer Es con la que más Una de las que más uso también Y Casi me trago mis palabras Porque Vamos, tenemos 60 segundos Y tenemos que Vámonos, 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 vámonos Dios Tenemos que entrar con, tenemos que ganar a fuerzas Pero no tenemos algo que nos ayude Un poco No, 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 no Así, toma, ahí está No, me mataron Y nos quedan 30 segundos Así que tenemos que entrar Pensé que íbamos a entrar Al menos cuando iba Y intenté Empujar lo más que pudiera Lo más que pude, perdón Pero, ay Dios Siempre me toca el equipo ¿No es el equipo? Tenemos uno Tengo un No, por aquí no Porque por aquí No, no, no Nos regresaron muchísimo Chicos, esto está perdido No hay nadie en el punto Pero bueno, espero que les haya gustado Ya que perdimos Pero como dije Espero que les haya gustado Nosotros Yo hice de mi parte Todo lo que pude Para que el equipo Pues llegara Pero no se pudo Así que dejen su like No olviden compartirlo Quedamos 19-3 Nos quedamos con el oro Y les dejo con la jugada de la partida Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!